¡Qué barba! Es el robo nuestro de todos los días, las malditas ratas asquerosas. Las imágenes que lamentablemente se han hecho constantes en México. En esta ocasión, dos sujetos despojaron a un hombre de su vehículo con lujo de violencia. Esto fue en la colonia Lázaro Cárdenas, en Cuernavaca. Debido a que la víctima no obedece de forma inmediata, le disparan y lo sacan del auto. Durante su fuga, estas ratas infelices le disparan a otro automóvil que se les atraviesa en el camino. El dueño del vehículo se encuentra fuera de peligro ya que la bala solo le rozó la pierna. Malditos infelices que no tienen que hacer ni oficio ni beneficio. Y además estúpidos para manejar. En el Congreso de la Unión, la reforma eléctrica del presidente López Obrador pasó sin cabía en una coma. Pero esta se topó con pared en el Poder Judicial. Ayer se sumaron nueve suspensiones provisionales otorgadas por jueces federales en contra de la ley de la industria eléctrica. Esto por parte de empresas afectadas. Los nueve amparos se acumulan a los 27 que ya se habían otorgado hasta la tarde del martes. Tras la serie de amparos que se han presentado en contra de la reforma eléctrica, el presidente López Obrador dijo que si esta es declarada inconstitucional propondrá otra reforma, pero esta vez a la Constitución. Aseguró que no será cómplice de intereses creados y contrarios al pueblo de México, debido a que los malandros fifís solo buscan conservar sus privilegios. Lo dijo así. Yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma, pero sí lo determinan jueces, magistrados, ministros, de que es inconstitucional y que no puede proceder. Enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco. Las dos primeras suspensiones que frenaron esta reforma eléctrica otorgadas por el juez Gómez Fierro y a quien el presidente López Obrador pidió investigar ya fueron impugnadas por la Secretaría de Energía y se espera que hoy haya una resolución por parte de un tribunal colegiado. Y en el tema de los estudiantes argentinos que vinieron a México, viajaron a Cancún por su viaje de graduación y regresaron a su país contagiados de COVID-19, la Fiscalía General de Quintana Roo informó que fueron aseguradas las oficinas de este laboratorio, el Laboratorio Marbu Salud, ahí en Cancún, donde los estudiantes se realizaron estas pruebas de COVID con resultado negativo para que pudieran viajar, que pudieran volver a su país. Agentes ministeriales analizan evidencias para determinar si existe o no la Comisión del Delito de Salud Pública. Cabe mencionar que en Argentina ya son 125 los jóvenes que dieron positivo y en Cancún aún siguen otros 25 más. Y en medio de todo el panorama adverso que nos ha dejado el coronavirus comienzan a surgir las buenas noticias. En San Luis Potosí, el pasado 5 de marzo, nació un bebé con anticuerpos en contra del COVID-19. Especialistas y autoridades de salud que atendieron a la madre en la gestación confirmaron que las muestras recientes comprueban que sus niveles de inmunidad están muy altos. A diferencia de un caso similar detectado en los Estados Unidos, este sería el primer recién nacido en el mundo con muestreo científico de sus niveles de protección en contra del virus. Una vez que concluye su embarazo, el recién nacido tiene estos anticuerpos y son protectores. Esto es factible, sin duda sucede para muchas enfermedades. 5 con 52 minutos, momentos de darle un vistazo a territorio nacional en materia meteorológica. Lo que sucede ahorita es corriente en chorro en la parte noroeste, que son nublados y vientos que siguen oscilando 40 a 50 kilómetros por hora, pero está más despejado. Baja California, Sonora, el estado de Chihuahua y prácticamente hasta el norte de Coahuila. Entonces todo esto se empieza a desplazar con el sistema frontal, el número 43, hacia zonas del sureste. Tal cual estaba previsto, está favoreciendo evento norte en Tamaulipas, en Veracruz, rachas superiores a los 70 kilómetros por hora, además de las lluvias que traen consigo delante de este sistema, en Veracruz, Tabasco, en Chiapas. Ahí mantendremos celdas de tormenta, la parte oriente y Valle de México, incrementa temporal lluvioso por el paso de este sistema frontal, pero este y más información al ratito, mi querido Paco. Ayer representé las terribles imágenes del incendio forestal en el municipio de Arteaga, en los límites de Coahuila y Nuevo León. El fuego no ha sido controlado y cientos de personas fueron desalocadas de sus hogares. Al volver del corte le tengo todos los detalles. Por supuesto, siga con nosotros en Imagen Noticias. Ya lo sabe, estos incendios forestales que todos los años en México solamente se puede extinguir. El estado de Colima en la misma proporción de estos incendios. Más de 3.500 hectáreas han sido consumidas por el fuego durante más de 24 horas en Arteaga, Nuevo León. Al menos 70 familias fueron desalojadas y trasladadas a refugios temporales. Las causas que provocaron el incendio en la sierra, limítrofe con Coahuila, aún se desconocen. Las labores para combatir el fuego fueron suspendidas debido a las fuertes rachas de viento que alcanzaron hasta los 28 kilómetros por hora. Y queremos ir a ver nuestras pertenencias, a ver qué sobró, a ver qué quedó. Pues queremos como quiera ir a ver. Tenemos unos animales por allí. Y a ver qué, de prioridad, soltarlos, que no se quemen. Y el youtuber, digo no, es candidato, ¿verdad? La gubernatura de Nuevo León, Samuel García, decidió aprovechar la situación provocada por el incendio ahí en Arteaga para brindar apoyo y hacerse promoción. Lo hizo en pleno proceso electoral, sin embargo, aseguró que hizo una pausa en su campaña para brindar esta ayuda, aunque no dejó pasar la oportunidad de tomarse fotos descargando los insumos y publicarlas en redes sociales, por supuesto con su playera del color de su partido. Este muchachito cree que todos los mexicanos somos igual de idiotas que él, pero bueno. En Oaxaca, habitantes de San Pedro Mixtepec tomaron las oficinas delegacionales de bienestar para exigir el comienzo de la jornada de vacunación en contra del COVID-19 para adultos mayores, con al menos 50 mil dosis. Sacaron el mobiliario y con él bloquearon una de las avenidas para presionar a la delegada de la dependencia a entablar una mesa de diálogo. Minutos después, incendiaron los muebles. Adela Román le contestó en redes sociales que no está en campaña. Buenos días, por favor. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Venimos a saludarlos. Gracias. Venimos a saludarlos, a recorrer. Gracias al presidente de la República. Estamos bien. ¿Me están preocupados por la gente? Claro que sí. Muchas gracias. Como ayuntamiento estamos saludando. La presencia de la presidenta municipal Adela Román en uno de los puntos no lo acabamos de ubicar. Nosotros hacemos un llamado a quienes tengan aspiraciones, a quienes están moviendo en buscar reelegirse o ser candidatos, a que seamos muy cuidadosos de que el Plan Nacional de Vacunación avance sin que lo politicemos. Pues es que veíamos al youtuber de Movimiento Ciudadano, ahora vemos aquí a la señora, pero bueno, dicen que no están en campaña. En Chiapas siempre se iban a abrir las playas durante las vacaciones de Semana Santa. La decisión se tomó tras el bloqueo carretero que mantenían prestadores de servicios de Puerto Arista. Sin embargo, la Secretaría de Salud ahí en el Estado dijo que a pesar de acceder a la apertura de playas de cinco municipios ahí en Chiapas, en esta se aplicará la ley seca de acuerdo al calendario establecido por el Consejo Estatal de Salud. Muy buenos días, seis de la mañana ya con dos minutos. Gracias por estar arrancando el día con nosotros y mantenerse, por supuesto, bien informado. Redes sociales, síganos a Roba Imagen Sea y dígame si está de acuerdo con que se modifique la Constitución para la aprobación de la reforma eléctrica, sí o no. Es nuestra pregunta del día y, por supuesto, también de lo que estaremos platicando durante el noticiero y muchos temas más. Quédense aquí en Imagen Noticias con Francisco. O sea, no se mueva. ¿Esto está sucediendo en este momento? ¿Está cerrada la garita? Miren. ¿Están haciendo un protocolo de seguridad? Ayer a través de redes sociales circularon estos videos de un operativo masivo implementado por agentes aduanales de los Estados Unidos en la garita de San Isidro. Bien, todo se trató de un simulacro en el que utilizaron bombas de humo, vallas y barricadas para evitar cruces masivos de migrantes. El ejercicio de preparación paralizó por varios minutos el tránsito entre ambos países. Como parte del proceso de desahogo de pruebas, la sección instructora de la Cámara de Diputados acordó citar de forma presencial y no virtual, como se dijo en un principio, a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y al procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero, para que rindan su testimonio en el proceso de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. La audiencia, que será pública por el derecho al acceso a la información, está programada para este viernes a las 11 de la mañana. Y en este contexto del desafuero del gobernador de Tamaulipas, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora y Casa, respaldó las acciones, las políticas y las acciones del mandatario Francisco García Cabeza de Vaca, que critican el programa de vacunación contra el COVID-19 y las afectaciones de la ley de la industria eléctrica. En ese sentido, el líder de la Coparmex convocó a unir esfuerzos para defender la democracia, las instituciones y las libertades en nuestro país. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y el Instituto Politécnico Nacional ofrecen servicios de gestión, consultoría y transferencia de tecnología a micro, pequeñas y medianas empresas para impulsar el empleo y el desarrollo económico. El convenio de colaboración apunta a incrementar la eficiencia, competitividad e inclusión de las pequeñas empresas en las cadenas productivas nacionales e internacionales. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar, 19 pesos con 69 centavos a la compra y 20 pesos con 59 centavos a la venta. El euro, 22 pesos con 87 centavos a la compra y 24 pesos con 84 centavos a la venta. Información del pronóstico del tiempo de lo que va a suceder en territorio nacional. A ver, tenemos la salida del sistema frontal número 43 de la temporada, el cual comienza a desplazarse hacia el este sureste, llega a zonas del sur y entonces deja un evento norte en la zona costera de Tamaulipas y de Veracruz. Este evento norte estará dejando rachas para el día de hoy de 60 a 70 kilómetros por hora, claramente oleaje ligeramente elevadito. Esta zona costera, tanto la inestabilidad como los vientos, se van a estar presentando en la línea litoral del Golfo de México, en la parte oriente y en el Valle de México. Por eso, el temporal de lluvias. En lo que sale el sistema frontal, las tormentas estarán presentes. Zonas sur de Veracruz, Tabasco y Chiapas, por ahí como celda de tormenta. Lo que sucede por acá, en la parte noroeste, es que los cielos están más despejados, las condiciones de viento también bajaron, ya no están hacia los 70 kilómetros, se van a estar manejando los 25, los 40 kilómetros por hora y el sistema de alta presión que está favoreciendo cielos despejados continúa y continuará. En el centro occidente, favoreciendo sol y muchísimo calor, pero justamente vamos a ver los termómetros en el norte del país, en Tijuana. Vamos a máximas de 17 grados centígrados y mínimas de 8, con mucho sol. Mexicali se va a los 28, mínimas de 10. Hermosillo, Sonora, los 32, Cristal, ¿qué tal? 11 grados centígrados esta mañana. Chihuahua, capital, 25 con mínimas de 6. Los cielos están despejados y Monterrey y Nuevo León también aumentan muchísimo. Los termómetros, Durango, 3 grados centígrados, Zacatecas, 2. Vamos a 4 grados centígrados en la tierra de Stahl. Saludos a Walter, máximas de 22 con sol. La Paz, Baja California Sur, 25 grados con cielos despejados. Vallarta, 26, despejado también, mínimas de 16. Morelia, se va a los 28, hace calor, pero el contraste es importante. Salga con un suéter, 8 grados. Acapulco, Guerrero, una mínima de 22. Una máxima rondando los mismos, 30 grados de siempre. Ciudad de México, hoy tenemos también temporal de lluvia. ¿Cómo se presentó igual? Ayer por la tarde noche. En Tampico, 25 grados mínimas de 15, muchísimo sol, ya sin evento norte. Veracruz mantendrá, además de los vientos fuertes, temporal, lluvioso. Villahermosa, 32 grados centígrados, con pronóstico de tormentas. Ahí sí se hace la tormenta fuerte. La Blanca Mérida llegará a 35 grados centígrados. Una sensación térmica de casi los 40 grados. Oaxaca se va a los 30. Chiapas en los 31, pero el incremento de nubes por allá favorecerá lluvias. Cristal, Paco, vámonos con ustedes del otro lado del estudio. Muchas gracias, Paco, Cris. Oigan, les comento que agencias de espionaje de Estados Unidos dijeron que extremistas con motivaciones raciales y las milicias representan la amenaza de terrorismo interno más letales. Ante ello, advirtieron que el temor podría aumentar este año. Según el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y el Centro Nacional de Contraterrorismo, extremistas locales que promueven la superioridad racial blanca tienen contactos potencialmente preocupantes con extremistas extranjeros. El expresidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que durante su mandato y con la cooperación de México logró controlar el flujo migratorio a su país. Además, criticó a Joe Biden por el incremento de cruces de personas en la frontera. Por otra parte, destacó el apoyo del presidente López Obrador para contener la migración con miles de soldados resguardando la frontera. El muro lo terminamos pagando nosotros. Y mire, por otra parte, Biden podría estar considerando a México y a Canadá como los primeros países que podrían recibir exportaciones de las vacunas hechas en Estados Unidos. Así lo dio a conocer un funcionario de la Casa Blanca. Sin embargo, reiteró que el gobierno estadounidense no va a compartir vacunas hasta que tenga suficientes para su propia población. Mientras que en Coacalco, en el Estado de México, se realizó el primer día de vacunación sin sana distancia, miles de personas se aglomeraron en los dos centros que se establecieron en el municipio, en donde solo llegó el 67% de las dosis programadas. Durante el segundo día de vacunación en Tepoztlán, Morelos, nuevamente también hubo largas filas, incluso dobles de quienes están formados desde el lunes. Los encargados de la aplicación confirmaron que continúa la vacunación y que llegarán más dosis del biológico para inmunizar a 5.000 personas. También en la zona metropolitana de Hidalgo, la jornada se llevó a cabo bajo un estricto protocolo sanitario. Con arcos sanitizantes, gel antibacterial y sana distancia, recibieron a las personas de la tercera edad. Mientras esperaban su turno, disfrutaron de una película que hizo más amena su estancia. Yo pensé que había mucha gente y que, pues, entra más temprano, salía yo más temprano, pero estuvo muy bien, ya entramos, mire, ya estoy vacunada. Pues le digo que es un poco difícil, es que si uno se viene temprano, está sin comer todo el día, ¿no? Y luego empieza a haber problemas de que no nos quieran anotar, pues yo creo que está mal, ¿no? Por el servicio también muy, muy bien, ¿eh? No me habría esperado otra cosa, pero pasamos muy rápido, muy bien atendidos y todo eso. Fue rápido y bien organizado, ¿eh? Y no tuvimos a la calor. Y este miércoles, 18.616 adultos mayores de las alcaldías Iztacalco, Tlahuac y Xochimilco recibieron su segunda dosis de la vacuna anti-COVID Sputnik. De que ahora te piden Cotejar los datos A la vez pasada fue nada más Ahora sí que la apertura Pero esta ocasión Hazte cuenta que te piden Cotejarlos con sistema Y es un poquito tardado Y pasas a la de vacunación No como antes, que casi era de inmediato Ahora te tarda ese proceso Pero vale la pena Porque ya estás en sistema Y ya te dan tu hoja original Donde es el comprobante Además de tener ya tu segunda dosis Tu comprobante oficial Por llamarlo de esa forma ¿Qué le parece servicio? Excelente Los mexicanos somos muy afectos a criticar todo Pero ahora Esta es una organización excelente ¿Cómo vamos con la vacunación? Ayer se aplicaron 157 mil 42 dosis En el país Así el total de vacunas aplicadas hasta el momento Es de 4 millones 737 mil 626 Estas corresponden al 3.7% De la población total en México Autoridades detallaron Que 626 mil 881 dosis Corresponden al esquema De vacunación completo Ya lo sabe Son personas que han recibido Las dos dosis De esta vacunación Oiga y mire nada más Le tengo aquí Una nueva aplicación Paco Mira esta aplicación Paco se llama Time2Heart.com Nos la dio nuestro ya vacunado productor El señor Lasky Y vamos a ver si ahorita la podemos poner aquí en pantalla Resulta que esta aplicación Tiene un mapa En el cual Tú escoges el país Y te dice Cuántos días faltarían Para que pudieras estar libre De la epidemia Por ejemplo En Estados Unidos faltan 139 días Que tienen ahorita inoculado Al 17.28% de la población En promedio Vacunan al .76% De ciudadanos diarios Y esto más o menos Te da una inmunidad Del 70% Estados Unidos está A menos de un año ¿Qué cosa no? Ahora Nos vamos a Canadá Para irnos todavía más Optimista 430 días Le falta mucho a Canadá ¿Sabes quién también Participó de esta misma aplicación? Eduardo Ruiz Gili Aquí le mando un gran abrazo Porque sería injusto Reconocérselo Exactamente Ahora Mira ¿Quieren deprimirse? Brasil Brasil faltan 400 No, 857 días Que son como 3 años Obviamente La envidia de todos Déjenme ver Por aquí lo veo No, aquí de Jordana No Israel A Israel le faltan 40 días Para salir 40 días y 40 noches Para salir Y resulta que Los mexicanos Estamos A A caray ya subió 963 Tres años más o menos Estamos en peor que Brasil Brasil está Sí Y ayer estábamos en Más o menos Como dos años y medio Pero ahorita ya Con los Con los rankings Ojo Hay algunos países Que no están registrados Pero bueno Nosotros estamos vacunando Al punto 14% De la población diaria Tenemos el 1.88 Que ahorita ya subió a 3 Entonces ahorita hay que revisar Si ya actualizaron los datos Porque estábamos diciendo Que esto no es punto 4 Pero bueno Estamos en un promedio De dos años Para que salgamos Aunque esta noticia Que da Estados Unidos Y que es obvio Una vez que vacunen ellos Les interesa que tanto Canadá Como México quede vacunada Por supuesto Además Ellos no están utilizando Ahorita la vacuna De AstraZeneca Y al parecer Va a haber un anuncio Importante en próximos días Mira Francia 382 días Y bueno Aquí uno se divierte Se llama Timetoherd.com Interesante Bueno Un estudiante De una escuela particular En Campeche Ahí regresaron ya Las clases presenciales Con la implementación De diversas medidas sanitarias Vamos a verlo El estado de Campeche Fue la primera entidad En pasar en semáforo Color verde Durante la contingencia Por COVID-19 Seis meses después El Instituto Cumbres De Campeche Recibe a sus alumnos En las estancias infantiles Aquí en este caso De la estancia infantil Estamos hablando De actividades presenciales Para niños de 2 y 3 años Es un concepto Más bien Que abarca Las actividades esenciales En nuestro estado A los menores de edad Los reciben Con la condicionante Que desde su casa Se lleven a cabo Los protocolos de higiene Al llegar a las instalaciones También hacen El uso de gel antibacterial Además de tomar La temperatura Tanto a menores Como a los padres de familia También una muy importante La toma de temperatura Desde el vehículo Para que desde ahí Sea ya el primer filtro Que se hace Aquí en la escuela Las autoridades De la Secretaría De Salud y Educación En el estado de Campeche Anunciaron en sus redes sociales El método Para el regreso A las aulas De manera voluntaria En la primera etapa Piloto Se atenderán 137 primarias Multigrado De comunidades rurales Con escasa conectividad Se prevé iniciar En el mes de abril En la segunda fase Se tiene previsto Reactivar 293 escuelas más Estas escuelas Se ubican En localidades Con baja densidad Poblacional Con menos de mil habitantes Y la tercera fase Que hemos considerado Se extendería El resto De las escuelas De nivel básico En todas las modalidades Y servicios En procedimiento De presentarse Un caso de COVID Se suspenderán Inmediatamente Las clases De manera presencial De nueva cuenta Para Imagen Adrián Virgen Miranda La pandemia Ha provocado Una crisis Sin precedentes Ocasionó La pérdida De empleos La evolución De la pobreza Y ha impactado En la salud Y educación En el ámbito educativo La medida más importante Fue la suspensión De clases presenciales 1.600 millones De alumnos De más de 190 países Dejaron de asistir A las aulas En México El tema Hoy en día Es si las escuelas Están listas Para abrir Una vez que ha iniciado La vacunación La asociación La asociación De escuelas privadas Tomó la decisión De retomar Actividades presenciales Antes que las públicas Contradiciendo Lo establecido Por la SEP Ante las pérdidas Económicas Y privilegiando El derecho A la educación Sobre el derecho A la salud El presidente López Obrador Sugirió a Campeche Abrir sus escuelas Públicas Después de Semana Santa Y así será A partir del 13 de abril Los estudiantes Podrán regresar Por etapas A las aulas Esto pese al temor De padres de familia Y de la autoridad Educativa Estatal Porque el 40% De sus docentes Son población de riesgo El semáforo epidemiológico En verde Por la disminución De hospitalizaciones Y contagios Tuvo que ver En esta decisión Además de que Campeche Si ha avanzado En la vacunación De sus maestros Los siguientes estados Entonces serían Sonora y Chiapas El tema es el avance En la vacunación De su personal docente Irán a terminar Tanto Campeche Como Sonora y Chiapas Con la vacunación De sus profesores En estos días Se ha dicho Que habrá Algunas otras condiciones Para regresar Como el establecimiento De comités participativos De salud escolar También que haya Un número reducido De alumnos por grupo Privilegiar el uso De espacios abiertos Todos deberán Portar cubrebocas Y los salones Deberán tener Suficiente ventilación Esta es una imagen Del regreso a clases En la Gran Bretaña Hace 100 años 100 años Bueno, 100 años Después de la llamada Gripe española Será mañana Cuando se defina Cuando van a regresar Todos los niños A clases Bueno, eso fue lo que Prometió López-Gatell Que mañana Dará información al respecto Será que mañana También reporten Los avances En la vacunación De maestros ¿Se va a mantener Esa condición Propuesta por el presidente Y sobre todo Usted Padre o madre de familia Ya se siente listo Lista para que sus hijos Regresen a las aulas A convivir con sus compañeros Porque también Lo dejaron a su consideración Hay muchas interrogantes Alrededor de esta decisión Inquietudes que nos han compartido Tanto papás Como estudiantes E incluso hasta maestros ¿Usted qué opina? Díganos en nuestras redes sociales Vamos al resumen De la información El presidente López Obrador Aseguró que su reforma eléctrica Se aplicará a pesar De los amparos Que se han concedido En su contra Que ya suman 36 Y si se declara Anticonstitucional Su gobierno Buscará modificar La constitución En Cancún, Quintana Roo Fueron aseguradas Las instalaciones Del laboratorio Marbus Salud Donde decenas De jóvenes argentinos Se hicieron una prueba COVID Que resultó negativa A pesar de estar contagiados Se abrió una carpeta De investigación Por delitos Contra la salud pública En San Luis Potosí Nació el primer bebé mexicano En el que se detectaron Anticuerpos Contra COVID-19 Gracias a que su madre Fue vacunada Durante su embarazo Ella recibió Las dos dosis de Pfizer Por ser personal médico Y estar en la primera línea De batalla Contra el coronavirus Más de 3.500 hectáreas Han sido consumidas Por los incendios forestales En Arteaga, Nuevo León Al menos 70 familias Han sido desalojadas Y trasladadas A refugios temporales Los fuertes vientos Han dificultado E incluso suspendido Las labores De los equipos De emergencia Déjeme contarle Un poco De algo Que hemos denominado Como la trama rusa La trama rumana Perdóname ¿De qué se trata este asunto? Muy sencillo Estos señores Han venido a nuestro país Y desde hace muchos años Intervienen cajeros Con un aparato De alta tecnología Con el cual Lo que hacen Es robar el número De NIP De cada una De esas tarjetas Y también El número de cuenta Para poder En cualquier lugar Del mundo Sacar dinero Según cálculos De agencias De seguridad Internacionales Podrían estar haciendo Cerca de 240 260 millones De dólares Al año Así es el poder Que tienen De corrupción De comprar autoridades De comprar jueces Los señores rumanos Que encabeza Un personaje oscuro Que se llama Florian Tudor Que además de todo Me amenaza En redes sociales Que me va a demandar Y cualquier cantidad De cosas Que la verdad A mí me da exactamente igual Que amenace A las agencias internacionales Que lo anda persiguiendo Que amenace también A los fiscales Que están armando Todo el caso En su contra Recientemente Se dieron a conocer Audios y un video De la trama rumana De la mafia rumana Su líder Florian Tudor Habría amenazado A su chofer Para que no declarara En su contra En mensajes En redes sociales Tudor Ha culpado Al gobernador De Quintana Roo Al secretario Con licencia De seguridad De Quintana Roo Alberto Capella De estar detrás De la liberación Y resguardo Justamente de su chofer También los acusa De haber ordenado Su tortura en prisión Cuando eran aliados Para que declarara En su contra A principios de este mes Florian Tudor Fue recibido En Palacio Nacional Por la secretaria De seguridad Rosa Isela Rodríguez Una cosa Que de verdad Todavía no nos explicamos Porque ese mismo día Dos naciones europeas Su natal Rumania Y Malta Anunciaban a México Haber librado Ordenes de aprehensión En su contra Mire quién es Este personaje Cuya red No tarda En quedar al descubierto Va a escuchar audios En donde está amenazando A la mujer De su chofer Para que Pues por supuesto No declaren su contra Lo amenaza de muerte Que lo vean a violar En la cárcel Este es Florian Tudor A ver si también Por estos audios Me va usted a demandar Señor Tudor Estoy a sus órdenes Mis abogados también A principios de este año La unidad de inteligencia financiera Confirmó la existencia De la llamada Mafia rumana En México Se estima que De 2014 a 2019 Este grupo delictivo Robó alrededor De 1200 millones de dólares A través de diversos Cajeros automáticos Principalmente ubicados En la Riviera Maya De acuerdo con La investigación transnacional La mafia rumana Estaría liderada Por el empresario rumano Florian Tudor También conocido Como el tiburón Hace dos años Lorenzo Sandu Quien se desempeñaba Como chofer de Tudor Fue detenido Tras ser acusado De intento de homicidio Y enviado A una prisión En Cancún, Quintana Roo Tudor lo visitó Le habría ofrecido Apoyo legal Y respaldo A cambio de su silencio Recientemente Se filtraron Imágenes de esta visita La cual se llevó a cabo El 17 de diciembre De 2019 Tudor Viste todo de rojo Y lleva consigo Unos papeles en la mano Sin embargo Ante la sospecha De que Tudor Pretendía mantenerlo En la cárcel Y hacerlo a un lado Sandu Decidió cambiar De abogados Esta acción Molestó a Tudor Quien amenazó A la esposa De Sandu Estos Serían los supuestos Mensajes de audio Donde Tudor Le reclama a la esposa El cambio De los abogados Dicha conversación Habría ocurrido En mayo de 2020 A mi no me gustan Si hablamos claro Y derecho Hablamos claro Y derecho No te haces Que no sabes Y que no entiendes Y que todo eso Si el cambio Los abogados Nunca no tenía dinero Como cambio Los abogados Y porque cambio Los abogados Si ya tenía arreglo Conmigo Si yo le di mi palabra Y fui allá Yo no fui Ni lo necesito Te hablo muy sincero No quiero dejarlos allá Pero si me quiere Que los dejo allá Los voy a dejar allá Incluso Le dejó claro Lo que le podía pasar A Sando en la cárcel Si lo traicionaba Si queremos Que nos chingamos Nos chingamos Voy a mandar Y le voy a c***er Allá en cárcel En dos días Lo van a c***er Allá en cárcel Pues se están burlando De mí No tengo tiempo Yo ya no voy a ir allá Y te digo Le voy a dejar A la v*** Con amparo Se lo meten Ese amparo Va a tardar seis meses Y ese amparo No lo va Yo voy a tener cuidado Para no ganarlo No tener una chance De ganarlo Y mínimo Se va a tardar seis meses Y conmigo ya no va a tener trato Si anda de p*** Y anda por más partes Conmigo no va a tener trato Así que dime claro las cosas Meses después Ya con nuevos abogados Lorenzo Sandu Obtuvo su libertad Luego de que Una juez Cambiara la medida cautelar Impuesta en su contra Gracias a un amparo El cual Tudor Creía que no procedería De esta forma Lorenzo Sandu Se convierte En una pieza clave Dentro de las investigaciones Contra Florian Trudor Supuesto líder De la mafia rumana Imagen El pintor y escultor español Nacionalizado mexicano Vicente Rojo Falleció este miércoles A los 89 años Así lo informó Alejandra Fraustro Secretaria de Cultura Rojo fue un representante Del arte abstracto mexicano Que contribuyó A la renovación estética De México En los 50's y 60's Además fue cofundador De la editorial ERA Ilustró los libros De Octavio Paz Y discos visuales Sobre Marcel Duchamp También recibió El doctorado En riscausa Por parte de la UNAM Y en 1991 El premio nacional De ciencias y artes Vicente Rojo Llegó a México Precisamente Después Que pues bueno Fue perseguido Su familia en España En el marco De la guerra civil española Y de la dictadura De Francisco Franco Que en paz descanse Queremos que siga participando Con nosotros En nuestras redes sociales Arroba Imagen Sea Y vamos a ver Cómo va la pregunta del día ¿Le parece? ¿Está de acuerdo Con que se modifique La constitución Para la aprobación De la reforma eléctrica? ¿Qué han dicho hasta ahorita Los mexicanos? A ver ahí está El resultado Sí el 12% No 88% 6 de la mañana Con 37 minutos Continuamos con más En las redes sociales Circulan imágenes Presuntamente Que subió un agente De la Fiscalía General De Justicia De la Ciudad de México Este sujeto Presume su dinero Y a su novia A quien califica De perrona y mafiosa Él ya fue identificado Por las autoridades Se trata de José N Quien actualmente Se encuentra bajo investigación Por robar una víctima Durante una diligencia Según algunos reportes Hace tiempo Arrestó a una mujer De la cual terminó Enamorándose Y hoy es su pareja sentimental Que viva el amor Entre las ratas Una vez más La violencia Alcanza a un precandidato En el municipio De Chilón En Chiapas Hombres armados Asesinaron al precandidato De Morena A la presidencia municipal Los hechos Ocurrieron Durante la madrugada Cuando se dirigía Hacia la cabecera Del municipio En una camioneta En el trayecto Frenaron para evitar Un bache Y fue en ese momento En el que recibió Los disparos Tras perder el control De la unidad Y cayó un barranco En donde también Perdió la vida Su hijo De 8 años Y otra persona más Su esposa Sobrevivió Al ataque Y ahora vamos a Guerrero Donde hombres armados Secuestraron al alcalde Del municipio De Cirándaro Gregorio Portillo Mendoza En la región De Tierra Caliente Las investigaciones Refieren que En noviembre De 2019 El alcalde Denunció La presencia De grupos delictivos Que estaban buscando Apoderarse Pues ahí De la zona Para extorsionar A productores De maíz Y crianza De ganado El alcalde Pidió ayuda Para contener La violencia Ahí en su municipio Y no fue escuchado Aquí está El resultado Vamos a Hidalgo Donde 127 migrantes Centroamericanos Fueron asegurados Por agentes De la Secretaría De Seguridad Pública Quienes los descubrieron Ocultos En tres camionetas Los originarios De Guatemala Honduras Y El Salvador Que no pudieron Acreditar Su legal estancia En nuestro país Por lo que Fueron remitidos Ante las autoridades Migratorias Y tres presuntos Traficantes de personas Fueron detenidos Por estos hechos Y puestos A disposición Del Ministerio Público Y el lunes Una protesta Interrumpió Un evento De la jefa De gobierno Claudia Sheinbaum Aquí le presentamos Las imágenes Eran familiares De unos Motociclistas Detenidos El 5 de marzo Durante una rodada En la que Presuntamente Llevaban armas de fuego E hicieron algunos Disparos al aire Al inicio Se habló De 128 personas 128 motociclistas Detenidos Pero ayer Fueron liberados 86 Los jueces Determinaron Que no eran responsables De los delitos De ataques A las vías De comunicación Y resistencia De particulares Al momento Solamente uno Permanece detenido Por llevar una pistola Cuando lo detuviera Es jueves Y saludo Con mucho gusto A Miqueo Luis Huertman A la sana distancia Luis ¿Cómo estás? Buenos días Querido Paco Muy buenos días ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos Por allá? Y Paco ¿Quéjas O denuncias? Todos Todos tenemos Quejas De casi Todo tipo Y más Cuando estamos En una crisis Sanitaria Mundial Pero Quejarse Es sano Y hasta Podemos decir Democrático Permite Que emitamos Nuestra opinión Acerca de lo que Sucede Y de lo que Se decide En lo social Y en lo Comunitario Pero La queja Sin propuesta O sin reflexión Es un mero Desahogo Que tampoco Está mal Hasta El momento En que nos Empieza a alejar A unos De otros Y hasta hace Que nos Confrontemos ¿No? Por otro lado La denuncia Es un paso Hacia adelante Es un acto Ciudadano Indispensable Para que las Cosas mejoren En cualquier Nivel de la Sociedad Y que nos Ayude A que aquello Que no se ve A simple vista O que no se Tiene la atención Pública Pueda En verdad Revelarse Discutirse Y lo más Importante Arreglarse La denuncia Es una herramienta Con todas Sus imperfecciones Pero Definitivamente La mejor Que tenemos A disposición Las y los Ciudadanos Para corregir Desde el Estado De los Servicios Públicos Hasta los Casos En que Se afecta A la sociedad En su conjunto Y completar El círculo De la denuncia Si Significa Confiar En buenas Autoridades Y dejar Constancia Ante ellas De lo que Nos perjudica La queja Yo pondría Que es el Equivalente De cuando Aventamos Una piedra Al agua Si Hace una Onda Se hunde Y hasta ahí Llegó Mientras que La denuncia Es construir Un puente Sólido Para que No se repita Para nadie Lo que nos Incomoda O hace Difícil Vivir Con tranquilidad Y la Denuncia Colectiva Es aún Más Poderosa Que la Denuncia Personal Y por eso Es que Es tan Importante Organizarnos Bien Como una Sola Sociedad Para hacer Una presión Positiva Y provocar En verdad Las mejoras Que necesitamos Que merecemos Y que Sabemos Y sólo Así Es como Vamos Resolviendo Nuestros Problemas Cotidianos Y aquellos Estructurales Entonces Avanzar En las Soluciones Requiere Denuncias No solamente Quejas Y mucha Organización Civil Efectiva Transparente Solidaria Y que Esté Interesada En que Que a todos Nos vaya Bien Y entonces Paco Si estamos De acuerdo En esa Idea Denunciar Más Y quejarnos Menos Estaremos En verdad Construyendo El camino Correcto No tenemos No tenemos Que coincidir Ni con Todos Ni en Todo Solo En lo que Nos ayude A progresar Como sociedad Juntos Y unidos ¿Qué opinas Que opinas Que Me parece Que uno De los Grandes Problemas De este País Luis Es sin Duda La impunidad Esa impunidad Que finalmente Uno de los Grandes Pilares En los cuales Está basada Es la falta De denuncia Porque a veces No confiamos En las autoridades Porque a veces También Por supuesto Pues bueno Falta La voluntad De perder El tiempo A veces Ir ante Una autoridad Pero creo Que es fundamental Denunciar Para acabar Con la impunidad Así es Paco Seamos Puentes Tendamos Puentes Y en verdad Voluntad Compromiso Y mucha Mucha Participación Querido Luis Te mando un fuerte abrazo Gracias y muy buenos días Un gran día Un gran abrazo Paco Igualmente Observe bien Estas imágenes De dos malditas ratas El robo De todos los días Imágenes Que se han hecho Constantes En México En esta ocasión Estas ratas Despojaron a un hombre De su vehículo Con lujo de violencia En la colonia Lázaro Cárdenas En Cuernavaca Murelos Debido a que la víctima No obedece De forma inmediata Le disparan Y lo sacan Del auto Durante su fuga El delincuente Dispara también A otro auto Que se le atraviesa En el camino El dueño del vehículo Se encuentra Fuera de peligro Ya que la bala Solo le rozó la pierna Y vean Ni siquiera saben Manejar los estúpidos Felices En el Congreso De la Unión La reforma eléctrica Del presidente López Obrador Pasó sin cambiarle Ni una coma Pero esta se topó Con pared En el Poder Judicial Ayer se sumaron Nueve suspensiones Provisionales Otorgadas por jueces Federales En contra de la ley De la industria eléctrica Esto por parte De empresas afectadas Los nueve amparos Se acumulan A los 27 Que ya se habían otorgado Hasta la tarde Del martes Pues va a tener Que pedir al presidente Que investiguen A la mitad De los jueces Del Poder Judicial Las dos primeras suspensiones Que frenaron Esta reforma eléctrica Otorgadas por el juez Precisamente Gómez Fierro A quien el presidente López Obrador Pidió investigar Ya fueron impugnadas Por la Secretaría de Energía Y se espera Que hoy Haya una resolución Esto por parte De un tribunal Colegiado Seguramente ya mañana Le estaremos informando Qué sucedió En torno a este tema Tras la serie De amparos Que se han presentado Contra esta reforma eléctrica El presidente López Obrador Dijo que si esta Es declarada inconstitucional Va a proponer Otra reforma Esta vez sería La constitución Va de fondo El presidente aseguró Que no será cómplice De intereses creados Y contrarios Al pueblo de México Debido a que los Malandros fifís Dijo Solo buscan Conservar sus privilegios Así lo comentó Yo estoy seguro Que no es inconstitucional La reforma Pero si Lo determinan jueces Magistrados Ministros De que es inconstitucional Y que no Puede Proceder Enviaría yo Una iniciativa De reforma A la constitución Porque no puedo ser Cómplice Del robo Del atraco Y bueno pues Justamente este fue el tema El día de ayer En redes sociales La tendencia Constitución Porque Nos espantamos un poquito Los mexicanos Al decir que el presidente Quiere modificarla Se le llamó dictador Entre otros términos Pero bueno Tú explícanos por favor Paco ¿Qué es lo que está pasando? Dos cosas importantes La primera Cuando se presenta un amparo Que es uno Lo hizo Mariano Otero Un juridista mexicano Muy importante Cuando se presenta un amparo Lo normal es que te den La suspensión provisional O sea eso es lo normal Es casi de cajón Que te otorguen Por eso lo pides el amparo Exactamente Para que no se vayan A afectar tus derechos Y vaya a haber Un daño irreparable Esa es la naturaleza Del amparo Es normal El asunto es Cuando termine Si te van a dar La suspensión definitiva Que eso sí es entonces Lo que impediría Que pudiera entrar en vigor La reforma a la ley De la industria eléctrica Pero para eso Falta mucho O sea eso es lo normal Por eso yo digo Que tienen que contarle Bien la historia Tanto a los mexicanos Como al presidente Es muy normal Si entra ya después La suspensión definitiva Está en su derecho De proponer una reforma A la constitución Ni hablar O sea Pero no tiene La mayoría calificada Del senado Para que pueda pasar Esa modificación A la constitución Y no solo eso Lo platicábamos Ahorita por el aire ¿Qué sucedería En caso de que se modificara La constitución Y entrara en vigor Su nueva reforma eléctrica ¿Qué pasa con el T-MEC? A ver Es que eso es muy importante Al mismo nivel Según la ley Está la constitución Y los tratados internacionales Totalmente Y lo dice la propia constitución Entonces si tendrías Que modificar la constitución Y poner los tratados internacionales En otro nivel Aunque en derecho La constitución Y los tratados internacionales Están al mismo nivel Entonces ya no sería Una cuestión De un asunto De un juez Sino que te tendrían Que llevar Ante un panel De arbitraje Del T-MEC Eso ya va a ser Otra historia Y eso no tiene nada Que ver con los jueces mexicanos Sino A ver Esto es un asunto De pesos y centavos Las empresas Le metieron lana Sí Mucha corrupción Estoy totalmente de acuerdo Pero entonces Que se castiga A los corruptos Que se suspendan Las empresas corruptas Porque Las empresas Que metieron lana Para hacer negocio De la industria eléctrica Pues quieren su lana Claro Y tienen toda la razón Pero bueno Ayer Esto fue la polémica Y estos son algunos De los tuits Que leíamos De usuarios De esta red social El Poder Judicial Esto lo dijo Ricardo Ibarra El Poder Judicial Es la última esperanza De un estado de derecho Si fácticamente Hay hostilidad De una de las partes Con poder constitucional Toca sacar la garra Que la misma constitución Otorga Pues un poco Lo que platicabas Dentro de Así es Y la verdad es que No se tienen que sorprender Ahorita O sea Es normal Que den la suspensión Provisional Para eso Se saca un amparo Siempre Pues exacto A ver mira ¿Quieres leer? Ricardo Carreón Eso de hablar Tan a la ligera De la constitución Debería de darnos escalofríos Es la columna vertebral Del país Yo no estoy tan de acuerdo Contigo Ricardo La constitución De nosotros Es un Frankenstein La verdad es que La han modificado Y ya no se entiende Ni lo que dice Pero pues Ni hablar Pero bueno Finalmente es lo que rige Nuestro país También Martín Moreno Dice Respecto a la suspensión De la reforma A la industria eléctrica Por el juez segundo En materia administrativa Solo harán que a la larga La mayoría en el Congreso De la Unión Reforme la constitución A beneficio de la reforma Como único poder creador Y reformador del Estado Que bueno Que será mucho también El miedo que se decía ayer ¿Cómo es que ahora Un presidente va a tener El poder de venir A estar encima Del Poder Judicial? No, no lo tiene La verdad es que Finalmente tendré que pasar Por todos los procesos Legales y constitucionales Y democráticos Como el propio Congreso Así es Paco, muchas gracias Hombre, es un placer Válgame Dios El cristal no sé dónde está Pero vamos con ello Vamos Por acá andamos Mi querido Paco Marlene Y bueno En medio de todo Este panorama adverso Que nos ha dejado El coronavirus Comienzan ya Surgir las buenas noticias Y es que Vea usted En San Luis Potosí El pasado 5 de marzo Nació un bebé Con anticuerpos Ahí en un hospital Ángeles de este lugar Anticuerpos Contra el COVID-19 Ya tenía Especialistas Y autoridades de salud Que atendieron a la madre En la gestación Confirmaron Que las muestras recientes Comprueban Sus niveles de inmunidad A diferencia De un caso similar Detectado en Estados Unidos Este sería El primer recién nacido En el mundo Con muestreos científicos De sus niveles De protección Contra el virus Todos lo hemos tomado Pues con una sonrisa En nuestros rostros Pero para López-Gatell Dijo que esto es Pues normal Una vez que concluye Su embarazo El recién nacido Tiene estos anticuerpos Y son protectores Esto es factible Sin duda Sucede para muchas enfermedades La administración Presuntamente contagiados Ya existente en el virus Ya existente desde enero Al laboratorio mexicano Cliven bajo la modalidad La verdad que poca abuela ¿Cómo puede llegar este asunto? ¿Cómo puede llegar este asunto? O sea Finalmente Quintana Roo Ha tenido un descenso En el turismo Muy importante Y obviamente Cuando tú vas a Quintana Roo A Cancún en particular Quieres tener la certeza De que está Por supuesto Fluyendo el asunto Del COVID Y ahora a nivel internacional Se da esta noticia Vas otra vez a darle En la torre Los ingresos De los empresarios turísticos Y también de los propios trabajadores Y además Pues ya no nada más es Cancún ¿No? Paco Nos están quemando A todo el país A México completo Así es Pero bueno Otra cosa que también Nos viene a quemar Creo yo Es el tema de Guerrero Félix Salgado Macedonio Canceló la primera vez Que cancele un evento Que tenía programado La tarde de ayer Miércoles En el municipio de Taxco El candidato A la gubernatura del estado Dijo que había Grupos con intereses De crear inestabilidad Y prefería Evitar algún enfrentamiento Al referirse A la presunta presencia De hasta tres grupos De feministas Que se manifestaron En su contra Pues si sabe Que hay grupos Que están en su contra Como para qué Sigue aferrado A esta candidatura A mí lo que me parece Es que tendría Él mismo que pedir A la fiscalía del estado Que ya se determina Su expediente Porque si no Va a seguir Que acelere el proceso Claro O sea hay tres determinaciones Que se pueden hacer Con una carpeta de investigación Que empezó en el 2016 Lo vuelvo a repetir Hace cinco años Uno es mandar a la reserva Que no es una resolución jurídica Otra es el no ejercicio De la acción penal Es decir Que él es inocente Y la otra es judicializarlo Es decir Consignarlo Porque ellos creen Que si hay elementos Para que el delito De violación Se hubiese cometido Entonces ya Que digan de una vez Si tanto le incomoda Si tanto le incomoda La presencia De estas manifestantes De estas inconformes Pues que dé la cara Y que diga Que sucedió Y que agilice Este trámite Por supuesto Que haga un llamado Paco Vámonos al clima Vamos 7 con 12 minutos Momento de dar Un vistazo A territorio nacional Masa de aire frío Ambiente frío ¿Dónde está esto? Al norte Y al noreste Se extiende Como todos los sistemas frontales Y esta es una trayectoria Que hemos estado presentando Desde septiembre En dirección a este sureste Se extiende Al noreste Al oriente Al centro Y llega como inestabilidad Lluvias y viento Al sur Esto estará presente En Veracruz Tabasco Campeche Y el sistema frontal A pesar de que se va Detrás de él Va a seguir dejando Estos valores de temperatura Que seguimos entre 5 y 10 grados Centígrados por la mañana Aunque el contraste Es importante por la tarde ¿Por qué? Porque como ya estamos a nada De iniciar la temporada De primavera Días De estar en otra temporada Pues el calor por la tarde Es de 30 a 35 grados Centígrados Preguntémosle por ejemplo A la zona centrooccidente Donde desde Sinaloa Nayarit, Jalisco, Colima Michoacán En Guerrero Todo lo que es Aguascalientes Guanajuato, Querétaro Toda esta parte central Se mantiene con termómetros 30 a 35 grados Centígrados Lo mismo en el sureste mexicano Casi en los 40 Y lo mismo En la parte noroeste Donde los termómetros Por la tarde Aumentan muchísimo Los vientos Y toda la masa de aire frío Al noreste del país Vamos a ver ahora Las temperaturas En la Ciudad de México Capitalinos Despertamos en 8 grados centígrados Máximas de 24 Hay pronóstico de lluvia Sammy ¿Por qué? Por el frente frío Y canal de baja presión Se lo dije Así nos vamos para el jueves Mañana va a bajar El temporal lluvioso Y lo recuperamos De nueva cuenta Para el día sábado 10 grados centígrados Mínima Máximas de 24 Algo es algo Estuvimos la semana pasada En casi los 30 Muy bueno Un fresquecito Guadalajara, Jalisco 31 grados Con mínimas de 9 Los cielos parcialmente nublados Zonas centrooccidente Y zona bajío Estas son los termómetros Prácticamente ya de aquí Y a los próximos meses 30 grados centígrados Por la tarde Mañanas entre los 9 Y van a ir aumentando Conforme entremos Otra temporada Hacia los 14 Pero ahorita nos quedamos Con 9 grados centígrados Jueves, viernes, sábado El domingo Estará totalmente despejado Ni una sola nubecita Monterrey, Nuevo León Regios de mi corazón Exactamente Vamos a máximas de 24 Con mínimas de 12 La masa de aire frío Hizo que bajaran las temperaturas Pero así rápidamente Van a ir aumentando Ya para inicios De la siguiente semana Mientras tanto Nos quedamos jueves, viernes Y sábado Con 24 grados por la tarde Y con mínimas en los 10 Aguas calientes ¿Cómo están? ¿Cómo despertaron? ¿Ya tienen el café al lado? 5 grados centígrados Abríguese bien Un suéter Una chamarra Por la tarde El contraste está importante Porque llegamos casi a los 30 Nos vamos así para jueves, viernes Y sábado Unas mañanas frías Al igual que las noches Siga abrigándose muy bien Protegiendo a los menores De la casa Y de los adultos mayores Mi querido Kike Vámonos contigo Del otro lado del estudio Más información Así es Sam Cuide mucho A la gente mayor De la tercera edad Porque ¿Cómo vamos Y cómo avanza El coronavirus en el país? De acuerdo con los datos Reportados anoche Por la Secretaría de Salud Tenemos ya 2.175.462 casos Acumulados Con 6.400 155 contagios En las últimas 24 horas Ayer se sumaron 789 fallecimientos Por el virus Tenemos un alza Muy muy importante Así el número de muertes Se eleva A 195.908 La tasa de letalidad En nuestro país Imagínense nada más Ya subió muchísimo más De lo alto que ya estaba 9% Tasa mundial 2.2% Por favor Hay que cuidarnos entre todos Si no De verdad Esto va a ir para largo Vamos a un corte Y regresamos Todavía nos queda Mucha más información Copacosea En Imagen Televisión Y bueno Esta mañana Llegó un millón De dosis De la vacuna Anticovid Sinovac Al aeropuerto internacional De la Ciudad de México Estas fueron recibidas Por autoridades federales A través de un tuit El canciller Marcelo Ebrard Anunció su llegada Junto a un video Del avión Que trajo los insumos Llegó un millón De vacunas Sinovac Procedentes de Hong Kong Conforme a lo previsto En Michoacán La disidencia Magisterial Bloqueó por más De seis horas Las vías del tren En Uruapan Además de liberar Las casetas de cobro De las carreteras Uruapan Caravana motorizada De los diferentes Puntos de Michoacán De las 22 regiones Para culminar En Morelia Entre a Palacio de Gobierno E instalar un plan Al cumplirse un año Del cierre De bares Y restaurantes En Tepic, Nayarit Derivado de la pandemia Por COVID Propietarios Y empleados Realizaron una protesta Frente al Palacio de Gobierno Pidieron a las autoridades Que les autoricen La apertura de establecimientos Con horarios amplios Con música de banda Las mañanitas y mesas Recrearon decenas De manifestantes Un ambiente de bar Hemos sido El rubro más golpeado Durante toda esta pandemia Y pues estamos desesperados Porque Pues siempre Los más limitados Somos nuestro Nuestro giro comercial Por parte de las autoridades Vamos a Jalapa En Veracruz Donde comerciantes Tuvieron un gesto De amabilidad Para el personal De salud Que se encuentra En la aplicación Ahí aplicando Las vacunas Anticovid Les ofrecieron Antojitos típicos De la región En reconocimiento A todo el trabajo Que están realizando Así Con antojitos De la región De Veracruz Agradecieron Los locatarios Del mercado De la rotonda Al personal De voluntarios Médicos Enfermeras Y de seguridad Que están trabajando En las jornadas De vacunación En Jalapa Queremos Apoyar más que nada Sabemos que Son gente Que está trabajando Hay personas Que están trabajando Sin sueldo Son voluntarias Y pues tampoco Tienen tiempo Para comer Y no tienen tiempo Tampoco De salir a comer Entonces Estamos aportando Un poco De lo que nosotros Tenemos Para la gente Que en verdad Lo necesita ahorita Porque también Están apoyando A todas Las personas Adultas La idea Surgió luego De que Reina Una de las locatarias Acudió a vacunarse Y observó Que el personal Trabajaba Largas jornadas Decidió Llevarles Un poco De alimento Ellos son todos Volvidarios Ellos no les pagan Entonces Yo les dije Que si me aceptaban Un desayuno Al otro día De que fui a vacunarme Me dijeron Que lo que llevara Se me aceptaba Entonces ya llegamos Aquí Mi hijo y yo Y le dicen ¿Qué tal? Y lo pongo en el grupo ¿Qué tal? Y nos apoyan Se dan un espacio De cinco minutos Y ahí les dan Su platito Con sus cortas Muy bien Sí, no Se siente muy bien Poder apoyar Al personal De los médicos ¿Qué es lo que Deberíamos de hacer Todas las personas? El mercado es de comida Y de picadas Y pues prueben Algo de nuestra región Gorditas, picadas Y otros antojitos Fueron los que llevaron A los módulos En donde lograron Alimentar A cerca de 800 personas Muchas gracias Dios los bendiga Y que les dé más fuerza Para que sigan adelante Poniendo estas vacunas Y que no se nos vayan a enfermar Para Imagen Roxana Aguirre Qué bien Hay que reconocer La labor De todo este personal Que está ahí trabajando Pues aplicando las vacunas Vamos lentos En México Incluso más que en Brasil Veíamos ahorita Con la aplicación Que nos mostraba Quique Pero bueno Hay buenas noticias Porque este miércoles 18 mil 616 adultos mayores Que viven en las alcaldías De Iztacalco Tlahuac Y Xochimilco Ya recibieron La segunda dosis De la vacuna Anticovid De Sputnik V Este jueves 18 de marzo Van a recibir La segunda dosis Las personas Que fueron vacunadas El 25 de febrero Cuyo número Asciende A 21 mil 733 habitantes Y mañana viernes Los que estuvieron Ahí presentes El pasado 26 de febrero Recibiendo su vacuna Tendrán la segunda dosis El resto Va a tener que hacerlo Así como lo estamos viendo Aquí en pantalla Con estas fechas Ahí está la fecha De aplicación De la primera dosis Primero de marzo Sería para el 22 de marzo La segunda dosis El 2 de marzo Quien estuvo Si usted recuerda Que se la aplicaron El 2 de marzo Pues le correspondería El 23 El 3 El 24 Y así nos vamos Hasta cerrar Con el 5 Al 26 de marzo Es como Se van a estar manejando Las fechas de aplicación De estas segundas dosis Pero ahora Vámonos a ver Cómo amanece México Mi querida Marlene Muchas gracias Cris Al 7 Eso Muy bien Chili Tú si tienes actitud Trejo Despídete bien No te vamos a extrañar Ni poquito 7 de la mañana Con 25 minutos Hoy amanecemos Mire que hermoso En San Carlos Sonora Considerado la gran Joya turística Del estado Qué bonito es Sonora ¿Verdad Cris? Bien, bien Muy bien Bueno Se considera Una gran joya Turística del estado Ya que su paisaje Le valió en 2011 La vista al mar Más espectacular Del mundo Por National Geographic ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Eso es México, señores Sí, aquí lo tenemos Esa imagen Y la estamos mostrando Totalmente en vivo A través de las webcams De México Aquí en imagen sea ¿Qué tal? Hermoso También hermosos Los amaneceres Que nos mandan Nuestros tuiteros Madrugadores Noel Palma Dice Si amanece en Santiago Talcotepec Toluca Muchísimas gracias Y nos manda esta imagen Muy hermosa Del cielo Ahí muy temprano Por la mañana Noel Muchas gracias Y tenemos Otra imagen Ahí está Este es de Central Procea Dice Así amanece Acapulco Acapulco Guerrero Excelente clima Y cómo no Si estás en la playa Qué rico Miren nada más Qué hermoso es Acapulco Muchísimas gracias Por esta imagen Central Y bueno Los invito A que nos compartan Sus fotografías A través de Arroba Imagen Sea en Twitter Hashtag Amanece Y nos dicen Dónde está Y le cuento Vean qué bonita historia Luna Una pantera Que fue completamente Rechazada por su madre Fue rescatada Y adoptada por una mujer De 31 años Llamada Victoria Y por su perro Rottweiler Ahora vean Nada más Son los mejores amigos Y se volvieron virales En Internet Por estas tiernas imágenes Esa es Luna Así estaba de chiquitita Y ahí está Rottweiler Que se volvió Su mejor amigo Y protector Qué belleza Oigan les platico Que ayer La CEP inició Con la distribución De libros de texto 164 millones De libros Para el ciclo escolar 2021-2021 Esto a través De la Dirección General De Materiales Educativos Y la Comisión Nacional De libros de texto Gratuitos El banderazo De salida Se dio En la planta Ubicada En el Marqués Ahí en Querétaro Que produce 35 mil libros Cada 45 minutos Y que cuenta Con el departamento Más grande De América Latina En la elaboración De libros En braille Donde con siete máquinas Se traducen Cientos de títulos Para personas ciegas Mire Vamos ahora A conocer Una de las primeras Personas Que se encargaron De hacer pruebas COVID Aquí en la Ciudad De México Un trabajo Que han realizado Hasta la fecha Y que ha dado Resultados notables Nos enteramos Que se presentaban Los primeros casos De COVID A nivel mundial Nosotros sabíamos Que una epidemia Pues es algo Que se tiene que tener Muy controlado Pero no habíamos Visualizado La posibilidad De tener O estar presentes En una enfermedad O en una pandemia De estas dimensiones Entonces Para nosotros Ha sido Algo aleccionador Y nos ha dejado Muchas experiencias A lo largo De estos meses Mi padre Tuve un cuadro De neumonía severo Con Bueno Con el desarrollo De un Síndrome De insuficiencia Respiratoria aguda Y afortunadamente Logramos sacarlo Adelante Vivirlo en carne Propia Como se le va Perdiendo el miedo De alguna forma A este tipo De enfermedades Pudimos Aprender A través de eso A tratar A otras personas Como podemos Sacarlos adelante Y evitar Que lleguen Hasta ese proceso De agravamiento Por parte De los servicios De salud Pública De Secretaría De Salud De la Ciudad De México Fuimos seleccionados Para ser Una unidad Tomadora De muestras Por lo cual Fuimos De los primeros En realizar Estas pruebas Para COVID Desde que comenzó La pandemia Este centro De salud Manejaba O maneja Una serie De atenciones Médicas Generales A toda la población Sin embargo Cuando viene El proceso COVID Empezamos a buscar Áreas específicas Para trabajar El área De recepción El área De dirección Y el área De epidemiología Se tuvieron que cambiar A otro lugar Y estas áreas Estas oficinas Donde está el director Donde está el epidemiólogo Y donde tenemos Una recepción Se ha convertido En el área COVID De esta unidad Actualmente ¿Por qué te hiciste la toma? Por los síntomas Que tenía Ok Es importante Ya después de estos meses Es probable Que puedas tener Una reinfección Entonces hacemos La prueba confirmatoria De PCR Esta semana A laboratoria Si gusta realizarte Te hacen una nueva toma Y en tres días hábiles En la aplicación CDMX app Va a llegar El resultado A tu celular Tenemos Cifra de los pacientes Que han salido positivos La mayoría Han tenido buenos resultados Principalmente porque Prevenimos complicaciones Como sabemos No hay un tratamiento Específico para COVID Sin embargo Por el seguimiento Y la atención integral Que nosotros damos Aquí en esta unidad Tratamos al máximo De evitar complicaciones Y al momento No hemos tenido Situaciones que lamentar Yo salí positivo El 7 de diciembre No sé las palabras Pero es muy feo Porque sientes Que te mueres Y no sabes Si mañana Al rato Vas a estar bien Si te vas a recuperar Entonces yo les pediría Que tomen conciencia Por las personas Que queremos vivir Y que tenemos Familia al lado En este centro De salud Continuaremos Trabajando Inclusive con nuestra Propia vida Para atender A la población Solamente Les pedimos Que se sigan cuidando Y estaremos Nosotros Al frente De la batalla Y que está pasando En el mundo Ahora se lo cuento Empezamos en Bolivia La expresidenta interina Janine Áñez Sufrió una descompensación En la cárcel de La Paz Donde cumple prisión preventiva Así lo dio a conocer Su abogada Quien agregó Que Áñez Estuvo en estado crítico Por una subida de presión Áñez cumple una condena De cuatro meses de prisión Mientras es investigada Por el presunto Golpe de estado Contra el exmandatario Izquierdista Evo Morales En 2019 Y mire Precisamente Evo Morales Pidió que se deje De lado La confrontación política En momentos de polarización En el país Trata Tras la detención De Janine Áñez Y es que Sus detractores Han calificado La captura De la expresidenta interina Como una persecución Por parte del gobernante En movimientos del socialismo ¿Usted qué opina? Subimos a Estados Unidos Se registró un nuevo tiroteo De acuerdo con la policía La agresión ocurrió En una casa de Phoenix, Arizona En donde cuatro personas murieron Y otra resultó herida Al parecer Todos los involucrados Son familia Agentes de armas Con armas largas Y equipo especial Allanaron casas vecinas Hasta determinar Que no había peligro Se desconocen Las causas del tiroteo ¿Qué le parece? En otra información Un joven describió Por primera vez En un tribunal del Vaticano Los abusos sexuales Padecidos cuando era menor de edad En un preseminario Dentro del Vaticano Además denunció El silencio impuesto Por la jerarquía La víctima expuso Ante los jueces del Vaticano Los abusos sexuales Sufridos Cuando era apenas un niño Por parte de otro compañero Entonces seminarista Y ahora sacerdote El acusado De diversas agresiones sexuales Es Gabriel Martinelli De 28 años Quien se ordenó sacerdote En 2017 ¿Qué le parece? Para ver cómo van Los puntos de vacunación En Xochimilco Está mi compañero Atalo Mata Que ya están ahí En la segunda dosis Querido Atalo Buenos días ¿Cómo estás Paco? Buenos días Aquí en Xochimilco En la preparatoria Número 1 Gabino Barreda Estamos viendo Que la gente Ya llega mucho más confiada De hecho Llega a cuentagotas Porque ya es la segunda dosis Ese es el primer motivo Y el segundo Pues ya están aquí Las brigadas Muchísimo más organizadas Que la primera vez Recordarás Que cuando vinimos En los primeros días Pues había un poco De más gente Pero aquí Esta sede Se ha caracterizado Justamente por Tener una buena organización Y fluye De manera muy rápida Es decir Prácticamente Como van llegando Las personas Las van vacunando Hoy que es Ya el segundo día De la segunda dosis Le corresponde A la gente Que vacunaron Aquel 25 de febrero Hoy 18 de marzo Estarán Ya dándole El ingreso Y el acceso Para la inoculación A las personas Te digo Que están llegando De muy poquita gente Esta sería Cuauhtémoc Lira Nos muestra Esta sería La fila Donde Tendrían que estar formadas Las personas Que vienen A vacunarse Pero pues Vemos que no Aquí tuvimos que Incluso Detener y quitarle Unos minutitos A una persona Que se va a vacunar Señor Muy buenos días ¿Cómo le va? Bien Gracias a Dios Su nombre por favor José Francisco Oiga José Francisco Vemos que ya viene A esta segunda A esta segunda aplicación Y lo vemos muy tranquilo Caminando ¿Cómo ve la situación? Creo que la logística Es bastante correcta Sí Sí Cuidado Sí viene Digamos Hay mucha Pues ¿Cómo le quisiera decir? No viene uno Con temor Ni nada Sino Viene uno tranquilo ¿Por qué? Porque se han dado El caso De que En todas partes Está tranquila La cosa Oiga ¿Cómo sintió? ¿Tuvo alguna reacción Desde aquella Primera dosis El 25 de febrero? ¿Tuvo alguna Reacción Rara En su cuerpo O algo? No Ninguna 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 ¿Qué sintió? ¿Qué sentimiento A lo mejor Hasta de mayor seguridad? Sí Sí Claro Porque digamos Ya piensa uno Que ya está uno Vacunado Que ya Está uno Camina uno Más tranquilo En la calle En todo eso Oiga Dígame ¿Qué expectativa Le genera Ya recibir Esta segunda Dosis Porque Pues ya Estaría Completando Su esquema De vacunación Sí 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 Porque ya Queda uno Tranquilo Ya Bueno Ya Ya Este Ya Completó Uno Su Su Este Vacunación Vacunación Sí Oiga Y qué le dicen Aunque se ponga La segunda dosis Nada de estarse quitando Ya el cubrebocas No De todas maneras Siempre el cubrebocas Todo eso ¿Qué es lo que va a hacer Usted ya después De que le pongan La Pues caminar Más tranquilo Con las Demas personas Este Ya les Dice uno Bueno Yo ya estoy vacunado Ya no hay Ya no hay Ya no se siente uno Tan Tan así Con esa Desconfianza De que no estoy vacunado Que No Ya estoy vacunado Ya Muy bien Pues a seguirse cuidando Muchas gracias Lo dejamos Ahora sí libre Qué amable señor Y nada más Una cuestión Allá adentro Ya las personas Pues Que han ingresado Paco Se les está proporcionando Wi-Fi Gratis Internet gratis Más de 150 dispositivos Pueden estar conectados Simultáneamente Así que Durante esta Segunda etapa De la aplicación De la vacuna Contra COVID-19 Va a haber Wi-Fi Internet gratis Estos 150 dispositivos Sin pedir usuario Ni contraseña Y va a permitir También la descarga De aplicaciones Por si en algún momento Pues tuvieran que esperarse O hay Por ejemplo Hay un Periodo De 30 minutos De observación Después de la aplicación De la vacuna Y quien traiga Wi-Fi Pues en algún momento Puede hacer uso Totalmente gratis Quien traiga celular Perdón Puede hacer uso Gratis Del Wi-Fi De tener datos Internet Para entretenerse Aunque sea un ratito Si no bailan Pues por lo menos Se meten a navegar ¿No? Pues sí Por lo menos Mi querido Atalo Ah, estaría bien Estaría bien Haciendo de Shakira Bueno Gracias querido Atalo Un cafecito Primero Órale pues Paco Muy buen día Adiós Atalo Mata Buenos días Hasta luego Gracias Y que le parece Vamos a los perritos Con quien cree Con Marrano Estadio Así es Paco Porque hoy es jueves Y el día de hoy Les tenemos Bueno Una nota muy interesante Hay dos chavas Que se interesan Por ayudar Diferentes fundaciones Haciendo una labor Bien bonita Acompáñenme a conocerla Bueno En esta ocasión Estoy con Reciclando Letras Que son dos chavas Que decidieron ayudar A todas estas personas Que hacen algo Por los perritos De la calle Lizeth y Mariana Moyer Bueno A ver Cuéntenme primero que nada De qué se trata Esto de Reciclando Letras Reciclando Letras Es una organización Que nosotras creamos En donde vendemos Libros seminuevos Y de segunda mano Y las ganancias Se las donamos A los refugios De perritos En situación de abandono ¿Cómo surge? ¿Cuál es la historia De Reciclando Letras? A las dos Somos fanáticas de leer Entonces Estábamos en cuarentena Y ya habíamos leído Todos los libros Que tenemos en nuestra casa Entonces decidimos Empezar a venderlos Nos vino la oportunidad De empezar a ayudar A los perritos Por una conocida Que tenemos Que nos donó Muchos de sus libros Y ahí vimos Como la oportunidad De vender Fomentar la lectura Y además Ayudar a refugios De perros ¿Cuál es digamos El procedimiento Que siguen Para llevar a cabo Esta labor? Contactarnos Por nuestro Instagram Y decirnos No, pues tengo tantos libros Que quiero donar El 100% De las donaciones De libros Va directo A los refugios De perros Aproximadamente cada mes Estamos donando Entre 6 y 10 mil pesos A los refugios Como croquetas Camitas Cobijas Correas Todo lo que puedan necesitar Y igual en algunas ocasiones O sea Si tienen un problema médico Algún perrito en específico Y quieren O sea Que nuestra donación Vaya destinada A alguna operación O esterilizaciones Pues lo hacemos De esa manera ¿Qué piden ustedes? Que se contacten Con nosotros Bueno, con nosotras Y nosotros No tenemos Ningún requerimiento especial Solo que mes a mes Vamos a ir escogiendo Una nueva fundación Para que podamos ayudar A muchas fundaciones Pues qué maravilla de labor Qué buena idea Porque como bien dices Fomentan la cultura Y además la ayuda A estos seres divinos De los que siempre hablamos Aquí con todo el cariño Que se merecen Todos los perritos Ojalá Y pronto pues Por lo menos disminuya Esta situación de tristeza De perritos en la calle Y bueno Nosotros vamos al estudio Con más información Buenos días Buenos días a todos 7 con 47 minutos Momento de ver Qué va a suceder En el país Bueno, pues tenemos Una inestabilidad Gracias al sistema frontal Y todo lo que se está Desplazando en dirección Este sureste Generando lluvias Y evento norte En la zona costal De Tamaulipas, Veracruz Las celdas de tormenta Más fuertes para el día de hoy Estarán presentes En Veracruz, Tabasco Y en Chiapas Por allá se mantiene Un temporal de lluvia A partir de las 4 de la tarde El sistema frontal 43 Se va de territorio nacional Y va a ir dejando Delante de él La actividad de precipitaciones A pesar del calor Que se mantiene De 35 grados centígrados Lo mismo en la parte Noroeste Y centro occidente El Valle de México Mantendrá cielos nublados Hoy, temporal de lluvia Vámonos a un corte comercial Y regresamos con más Información en Imagen Sea, no le cambien Ayúdenme con el siguiente ejercicio Cierren los ojos ¿Listos? Ahora piensen En su jefe O en su jefa ¿Lo quieren? ¿Lo odian? ¿Han sido justos O injustos con ustedes? ¿Los ha hecho Mejores profesionistas? ¿O todo lo contrario? Muy bien Abran los ojos Y respondan ¿Qué pasaría Si su jefe Fuera una computadora? ¿Entregarían buenas cuentas? ¿O mejor Quedarían a deber? Una investigación Del University College of London Señala que Con el uso De la tecnología La inteligencia artificial Y la automatización De procesos En nuestras labores Profesionales Hacen que Lo que antes Se escuchaba lejano Ahora sea una realidad Incluso Con la llegada De la pandemia También llegaron Programas Que analizan Nuestra productividad Llevan el control De lo que realmente Hacemos en el trabajo E incluso Conocen cuántas veces Al día Solo estamos perdiendo El tiempo Si nuestro jefe O jefa Fuera una computadora Esta calificaría Con base en los resultados Se acabaría Aquello de caerle bien Los calendarios De vacaciones Se asignaría Justamente No habría prejuicios Ni preferencias Entre hombres y mujeres Poco importaría Si eres el bonito O la bonita De qué escuela Vienes O qué tan buena Labia tienes Con tu superior Es más Podríamos incluso Terminar con el sexismo Laboral Sigues siendo esto Como decir Sigues viendo esto Como una posibilidad Dejana ¿Qué pensarías Si te dijera Que quizá tu jefe Ya es una máquina Y ni te habías dado cuenta Si trabajas de chofer A través de una app Eres repartidor Para una empresa internacional O tu trabajo requiere Procesos establecidos Es muy probable Que el humano Que tienes como superior Sea solo una pantalla Pues en realidad Una máquina Asigna tus labores Con base en algoritmos Resultados y estadísticas Y esto va más allá Del trabajo Pues a diario Nosotros obedecemos A máquinas Cuando le hacemos caso A un semáforo O seguimos las instrucciones De un reloj O el celular Que nos dice qué hacer Y a veces Hasta qué pensar Entonces ¿Todo esto es bueno O malo? ¿Es mejor dejar Que las máquinas Nos ordenen O estamos a punto Del apocalipsis tecnológico? Shibi Jervis Fundadora de la consultora Futurescape 248 Cree que todo depende Del uso que le demos De la ética que se aplica Y la limitación En los algoritmos Pues sin una supervisión Adecuada Un programa de computadoras Podría cometer Graves errores Las máquinas Podrían sobrecargar El trabajo De los empleados Comprometer la meritocracia O en caso de alguna crisis Que requiera de despidos Tal vez no sepa Distinguir entre Una madre Que cumple A duras penas Su jornada Por estar atendiendo A sus hijos O un joven Que quizá puede encontrar Una mejor oportunidad laboral Un futuro Que no estaría de más Empezar a pensar Y a legislar Pero sobre todo Trabajar En formar líderes Que estén Detrás de esta inteligencia Artificial Pues los malos jefes Tarde o temprano Se van a quedar atrás Paco Ya le estamos haciendo Más caso a las computadoras Que al jefe La verdad es que Esto hay que tomarlo Con mucho cuidado Lo platicábamos El otro día Porque finalmente Por más algoritmos Por más inteligencia artificial Por más experiencia Que puede haber De la gran base De datos Que pueda tener Una computadora No tiene los sentimientos Que puede tener Un ser humano El feeling Exactamente Y empezar a legislar Para que no nos agarre Con los dedos en la puerta Es correcto Gracias mi Quique Y bueno En la conferencia Mañana de este jueves El presidente López Obrador Dijo que fue informado Que el juez Que concedió la suspensión A la reforma eléctrica Había recibido un llamado De atención días antes En un asunto parecido En el que decidió Generalizar su fallo Y conceder la suspensión A quien no lo habría solicitado Insistió en que Defenderá su propuesta Y también se refirió Al tema Que le presentamos Esta mañana Del presunto líder De la mafia rumana Florian Tudor Y dimos la instrucción Para que Rosa Isela Lo recibiera Platicara con él Y Rosa Isela Lo escuchó Voy a pedirle Que informe Acerca de Una acusación Contra La fiscal Anticorrupción No tengo El conocimiento Lo que sí puedo decir Es de que Conozco a la fiscal Anticorrupción Y la considero Una mujer Honesta Limpia Honorable Del otro señor Que mencionó No podría opinar Pero De la Fiscal Anticorrupción Sí Porque Me consta La conozco Desde hace Algún tiempo Y siempre Ha Tenido un desempeño Ejemplar Es una mujer recta Y precisamente Le recordamos Que el día de hoy Tratamos este tema Le presentamos Los audios De Florian Tudor En donde amenaza A su ex chofer El video También De cómo Llega A la cárcel Allá En Cancún Él lo que dijo Y lo que quiso Exponer Con Rosa Y Cela La secretaria De Seguridad Ciudadana Fue que Este hombre Había sido Torturado Por las autoridades Tanto Por el gobernador Lo acusa Y también Por Alberto Capela El secretario De Seguridad Ciudadana Con licencia Y que había sido Torturado Para que Precisamente Declarara En su contra Ahí estuvieron Los audios Y también Por supuesto La duda Que externó Un compañero Un reportero Y en la conferencia De medios De cómo fue De por qué Reciben a una persona Que ya había sido Pues bueno Habían sido avisados De que tiene una orden De presión Allá en Rumania Pero bueno Gracias Muchísimas gracias Gracias Hasta mañana Gracias 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 por ver el video.